Si este país ha sido capaz de sobrevivir a un gobierno de Aznar, en el que 12 de sus 14 ministros estuvieron imputados, ¿cómo no va a sobrevivir España? Siempre se rompe España cuando no gobiernan ustedes. Confíen un poco en su país. España es mucho más fuerte de lo que ustedes creen. Las instituciones de España son mucho más fuertes de lo que ustedes creen. Confíen en ellas. Confíen en la Constitución, aunque en su día no la apoyaran y solo se abstuvieran con una tímida extensión. Ustedes no son España. Ustedes son parte de España. Y hay otra parte más grande que ustedes, que por eso está gobernando, que piensa otra cosa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Miren, la moción esta podría ser de cuando se aprobaron los indultos, porque también entonces decían que se rompía España, que se acababa la Constitución, era el fin de los tiempos. Podría ser también de cuando se formó el gobierno de coalición con Podemos, que también se rompía España, se acababa el mundo. Entonces, siempre se rompe España cuando no gobiernan ustedes. Confíen en la Constitución. Espero que ahora les guste más y que les guste entera. Crean en esa Constitución, que habla también de la obligación de renovación de los órganos institucionales, incluido el órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial. Confíen. Si hemos sobrevivido a un ministro del Interior que organiza una policía paralela para investigar a otros partidos y perjudicarles, que investigó y cometió delitos para destruir pruebas que imputaban a su partido. Un ministro del Interior que hoy está pidiendo que se impute al Partido Popular. Si hemos sobrevivido a todo eso, estén ustedes tranquilos que vamos a sobrevivir a todo. Y, por cierto, se lo están diciendo en la Unión Europea. Están ustedes paseándose para allá. Y hoy leí al titular de López Miras consigue introducir el... López Miras se llevó ayer un portazo en la cara que todavía no se ha recuperado. Y le dijo a la Unión Europea, aprobando una enmienda, y termino ya, aprobando una enmienda, que le dijo que los indultos y las amnistías son una cuestión interna de cada Estado, siempre y cuando se regule adecuadamente y salga de la Cámara donde está la representación, la soberanía popular, que no es la sede del Partido Popular, sino el Congreso de los Diputados. Gracias.